Esta tarde estamos en la piscina climatizada, ya que el municipio cuenta con un nuevo club deportivo. Se trata del club INEA, un club de salvamento y socorrismo que acaban de constituirse y quieren darse a conocer y explicarnos todas las actividades que llevan a cabo. Como digo, han escogido el municipio de Alhama para la andadura de este nuevo proyecto y desde la Concejalía de Deportes queremos desearles toda la suerte del mundo y sobre todo que estamos encantados de que se amplíe la variedad y la diversidad de la oferta deportiva municipal con estos deportes que no son los más conocidos de siempre o los tradicionales. Y sin más, les doy paso para que nos expliquen un poco. Y como ha dicho Rosa, es un nuevo club que se ha incorporado aquí a Alhama de Murcia. Venimos de la vecina localidad de Totana y perteneciamos al club de natación de Moves de Totana. Pero bueno, por las circunstancias de la pandemia y demás, y con la intención de que nuestros hijos siguiesen, continuasen practicando el deporte que más les gusta, que es el salvamento y socorrismo, pues decidimos, apoyados por el presidente de la federación, pues liarnos la manta a la cabeza, como se suele decir, y crear nuestro propio club de salvamento y socorrismo. Estamos encantados de estar aquí en Alhama. Es fantástica la acogida que hemos tenido, gracias a Rosa, la concejal de deportes, que desde el primer momento apoyó esta nueva propuesta. Y estamos segurísimos de que aquí en Alhama, a la gente de Alhama, le va a gustar este deporte. Los chavales de Alhama van a practicar salvamento y socorrismo porque es un deporte muy dinámico, es un deporte muy entretenido, en el que la base es la natación, pero desarrolla otras destrezas, como que también tiene pruebas de piscina, pruebas de playa, y bueno, que eso lo va a explicar mucho mejor el presidente de la federación, que lo tenemos esta tarde aquí con nosotros, que ha venido a apoyarnos en esta presentación. Bien, el estar todo el año y estar muchos años aquí en Alhama de Murcia. Nosotros hemos venido para quedarnos y para crecer aquí. Como hemos dicho antes, hay pruebas de playa. Bueno, normalmente los entrenamientos de lo que es la piscina climatizada acaban en la temporada, cuando empieza la temporada de playa, que es sobre mayo, junio, pero tampoco tenemos previsto cómo continuar. Es una cosa que no hemos hablado cuando vamos a terminar, pero normalmente en el periodo de verano pararemos para retomarlos en septiembre. Y la capacidad, pues ahora mismo con los protocolos que hay que cumplir del COVID, pues estamos un poco más limitados, pero enseguida que vaya esto mejorando la situación, pues no tenemos una cantidad de gente como tope. Todo el mundo que quiera practicar salvamento y socorrismo es bienvenido a nuestro club, ¿no? Al nuevo club de Alhama, ¿no? Que iremos a competiciones siempre que podamos y llevaremos el buen nombre de la localidad allá por donde estemos. Me gustaría resaltar un poco el tema del club Inia. Inia es, como veréis ahora en el logo, Inia es un delfín rosa que es del Amazonas, que existe de verdad. Y entonces, pues bueno, gracias a la colaboración, al trabajo desinteresado de un amigo diseñador gráfico que es Miguel Ángel García Belmonte, pues nos hizo un logo fantástico donde es una alegoría fantástica de... Se pueden ver con la SIS los muñecos de rescate, el delfín en medio, y el medio que utilizamos para hacer nuestro deporte, que es el agua, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos muy contentos. La andadura ha sido el crear un club. Toda la burocracia que lleva es bastante tediosa, pero bueno, con la ilusión y con las ganas se consigue todo, ¿no? Empresas, por ejemplo, como Omega Electrodomésticos, que enseguida se brindó para ayudarnos a empezar. Sorteamos una televisión y podemos tener algo de un colchón económico que nos permita empezar la andadura en este club. Y bueno, pues sumarme a las palabras que ha dicho Luis Ángel, agradecer a Rosa la acogida que hemos tenido aquí en Alhama y también en la instalación, que todos los que trabajan aquí son un grupo muy majo de jóvenes y bueno, estamos muy contentos desde la federación de poder haber creado un nuevo club. En Alhama no teníamos sede, no teníamos ningún equipo haciendo salvamento y bueno, pues estamos muy contentos de haber llegado aquí. Bueno, al final nuestra... La función principal de una federación es la promoción deportiva. Sabemos que este año y el anterior han sido muy complicados por la pandemia y nos es muy difícil, pero bueno, parece que gracias a la Dirección General de Deportes se está abriendo un poco el campo del ámbito deportivo y tenemos un proyecto de calendario que vamos a intentar que sea lo más atractivo para los deportistas que al final creemos que es lo que a ellos les importa, ¿no? Los protagonistas son los deportistas y ellos se tienen que sentir motivados, tener objetivos a corto plazo y así pues ir entrenando y que sigan practicando nuestra modalidad deportiva. No, no hay ninguna edad mínima. Los deportistas empiezan desde muy chiquitos, con 5 o 6 años están empezando a practicar el salvamento y socorrismo. Al final la base de nuestro deporte es la natación, la supervivencia en el medio acuático y creemos que es un deporte, como dice nuestro eslogan, un deporte que salva vidas. Ya no solo enseñando a los niños a poder mantenerse en el medio acuático, sino con luego módulos y actividades que hacemos para que los chavales también aprendan primeros auxilios y así lo abarcamos un poquito todo. Abarcamos el fomento deportivo, pero al mismo tiempo también enseñamos nociones de primeros auxilios que, bueno, pues siempre está bien saberlas. Mira, el club lo creamos, bueno, es de reciente creación, empezamos con toda la burocracia el 13 de noviembre y la hemos terminado pues casi a finales de enero. Ahora mismo contamos con... Ha habido dos incorporaciones nuevas ayer, dos incorporaciones nuevas con 16 componentes tenemos ahora mismo en el club. Y tenemos desde los 8, no, 12 años, no, menos, menos. Hay 8 años hasta los 18 tenemos ahora mismo. Proximas competiciones pues estamos a la espera de la federación, como ha dicho Santiago, para el calendario, que saquen el calendario y poder empezar a competir. Como son deportistas de ámbito nacional, pues tenemos la posibilidad también de competir fuera de la región de Murcia. Estamos de enhorabuena desde ayer, que salió publicado por parte de la federación, que va a haber una tecnificación por parte de la federación en el CAR de los Narejos. Y tenemos dos deportistas que están seleccionadas, con el fin de potenciar que van a estar trabajando los sábados por la mañana con un equipo técnico de la federación, y con el fin de potenciar la selección murciana. Y también tenemos otros dos deportistas que están en la reserva, que cuando falle alguno de los que están seleccionados, pues pueden seguir entrenando. Así que hemos empezado con muy buen pie este asunto del nuevo club.